¡Ey! Estoy aquí, en Xochitl, a punto para ver el primer partido de España en el Mundial, el Portugal-España. Pero, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¡Al avío! ¡Al avao! ¡Al avín, bomba! Bueno, pues ya estamos a los alrededores del estadio. ¿Qué pasa? Se te ve menos con Invisible. ¿Cómo estáis? ¿Va a ganar Española? ¡Vamos que ahí, hombre, por supuesto! ¡Hombre, por supuesto! ¡Hay una nube de la élite y de mambo fútbol! ¡Tres goles de Aspasoy! ¿Por qué llevas el quinto? Todas lo llevan. Papi Gaby, peínate para mí. ¿Me vais a poner una cámara más? Pregunta. Mirad a los increíbles youtubers que me ha tocado encontrarme por aquí. ¡Ve locos! ¡Vamos a España! Delantero, locurón. Don Papi Gaby, el papá Gaby y papá Jano. Hoy ganamos Spurs, con gol tuyo. ¡Vamos! Hoy no juego yo, tío, lo te van a tener difícil. Bueno, pero juega papi, da igual, gol patín. Es importante estar fresquitos y renovados para el partido, así que hemos tenido que ir a comprar unos bañadores y nos vamos a dar un bañito en la playa o en la piscina. Esto te va a hacer un culo, Martín, que vas a flipar muchísimo. ¿Un culo que me va a hacer esto? Buah, ya ves, increíble. Vas a flipar muchísimo. Nada, voy a devolverlo porque es que con esto me van a acosar demasiado, ¿no? Lo voy a devolver. Trae. Estamos llegando ya al estadio. Estos ya están empezando a pensar en posturear, en sacarse las fotitos y tal. Mira al tío con la banderita. ¡Delantero, la banderita! Escúchame, tienes que decir a la gente cuál es el cántico para entrar en el Cheers, en este concurso. Yo soy español, español, español. 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 Como participan en el Cheers de Hyundai ahí, ¿eh? Antes de nada, muchísimas gracias tanto a Hyundai como a 90 Minutes, que son los que me han traído aquí. De corazón, muchísimas gracias porque si no, no hubiera podido venir al Mundial. Voy a vivir un partido increíble y recuerdo que en este vídeo también va a haber un concurso para vosotros. Hyundai tiene lanzada la competición Hyundai Cheatings Stadium. Ya sabéis que tenéis que mandar vuestros cánticos. Y como habéis visto hasta ahora, el cántico nuestro es el de Yo soy español, español, español. Solo mandando eso al link que os dejaré en la descripción y que de hecho ahora veis por aquí. Podéis entrar a múltiples concursos que están teniendo que regalan cosas guapísimas. Lo podéis ver en la web y, oye, solo con mandar esa canción, premios guapísimos. Así que ya sabéis, en la descripción lo tenéis. El partido luego será como será, ganará o perderá España. Pero las cosas como son. Esto es precioso. Bueno, ya tengo por aquí la entrada para entrar ahora mismo al estadio. La tengo dentro de esta cartita. Y con esto vamos a entrar ahora mismo a ver este Portugal-España. Tengo unas ganas ya increíbles. Obviamente a los alrededores del estadio también hay espectáculo para aburrir. Mirad qué show. Amo esta Copa del Mundo, os lo juro. La amo. Increíble. Es brutal también el sistema de seguridad que hay montado aquí. Obviamente para entrar al estadio hay que pasar tres pruebas, creo que son. Y hay policía por todos lados, helicópteros, un sistema increíble. Brutal. Una vez pasado todo el sistema de seguridad dentro del campo, hay también un montón de animaciones, hay un montón de actividades para hacer y obviamente un ambientazo indescriptible. También hay que destacar las instalaciones, son increíbles, incluso las vistas que hay desde el propio estadio cuando ya estás dentro, también son preciosas. Increíble, increíble. Ya estamos aquí en la zona del campo en la que veremos el partido. España está por ahí. Vemos que está realmente repartida la afición de España. Cerca de mí no tengo a muchos, pero bueno, yo igualmente los goles los celebraré como nunca. Cerca de mí no tengo a otros amigos. 5, 2, 3, 1 Acaba de pitar penalti a favor de Portugal Provocado por Cristiano Va a chutar Cristiano Me están diciendo por Whatsapp que encima el penalti no era Cosa que tampoco sorprende a nadie pero Penalti que no era pitado a Cristiano Así empezamos el mundial No llega el gol Llegamos la 1-1 La que se le acaba de escapar a España Increíble, increíble Acaba de marcar el segundo Portugal justo cuando salí a mear Final de la primera parte Y marca el segundo El fallo de De Gea es tremendo, terrorífico Ahora si yo vuelvo a estar colocado y empieza la segunda parte aquí en Xochitl Vamos a ver si se remonta a esto Se ha matado un segundo de costa Vamos De volanza de Nacho Vamos Cuidando los dos palos Bastante suerte pero volanza De Nacho 3 a 2 Vamos Espada Cristiano 3 a 3 Golazo de espalda Golazo Bueno, finalmente empate aquí en Xochitl, que sabe a bastante poco, pero aún así tampoco no está mal, un empate contra Portugal. Cristiano sacándosela, la verdad, en el primer partido del Mundial, un muy buen hat-trick, ha jugado un buen partido. Y nada, vamos a ver qué tal las reacciones fuera del campo. Lo malo de los empates es que le quita bastante sabor, porque la gente al final no es un empate, ninguno de los dos tiene demasiadas ganas de celebrar nada. Un poquito más Portugal, porque sí que es verdad que han empatado al final del partido, así que tienen que tener bastantes más ganas de celebrar que España, pero bueno. Por aquí vemos a la gente ya, como veis, está todo súper tranquilo y es que encima se ha puesto a llover ahora. Y hay prisas, hay de todo para abandonar el campo, para abandonar las cercanías del estadio, porque la gente básicamente es que se está mojando. ¿Qué te ha parecido el partido, Gavilar? Partidazo, ha sido un partidazo épico, ha sido la hostia. Ha sido España contra Cristiano y diez más. Bueno, el partido bastante... por lo menos ha habido goles, ¿no? O sea, a mí sinceramente me ha parecido un partido perfecto para el espectáculo. Ha sido un partido muy bonito para chalas aficiones. Vamos a ver... vamos a ver lo que queda de grupo, pero ahora mismo... A ver, tened en cuenta que Irán va primero al grupo. Entonces, los próximos partidos irán a tope. Bueno chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Muchísimas gracias de nuevo a los de Hyundai y a los de 90 Minutes por invitarme. No os olvidéis de que tenéis el concurso de Hyundai, ¿eh? Tenéis por aquí la web y en la descripción para ir directamente para participar. Ya sabéis, solo tenéis que cantar un poquito. Y os podéis llevar unos cuantos premios bastante, bastante guapos. ¿Cómo era el cántico? ¿Te acuerdas o no? ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Ahí lo tenemos. A cantar un poquito y os podéis llevar premios increíbles. No es nada más. Espero que os haya encantado. Suscribiros, dejad un like. Y nos vemos en la próxima. Chao. Mirad qué reliquia, tú. La chapa de Lopetegui. Ahí está. Madre mía.